Este centro de jubilados es atípico a todos los centros de jubilados porque cuando vos querés hacer alguna actividad en distintos centros de jubilados, si vos no te hacés socio no podés participar. Nosotros acá no le exigimos al barrio, a la comunidad, que se haga socio para venir a una recreación. Lo hacemos de corazón. Los socios nuestros son todos empleados municipales. Toda aquella persona que quiera venir, lo mismo que, te voy a ampliar que estamos haciendo viajes, que Graciela es la encargada de los viajes, los viajes van los municipales y el que quiera ir. A ninguno se le exige que se haga socio. Es un beneficio que el centro de jubilados le da a la comunidad. El que quiera ir, que vaya. El taller de folclore es para los jubilados y para gente común del barrio. En taller de folclore no solamente hacen folclore los asociados acá al centro de jubilados. También gente que ajena totalmente a los municipales viene, paga su hora de folclore y hace folclore. Bueno, Graciela, contame cómo son los viajes que organizan desde acá de jubilados municipales. Bueno, nosotros empezamos a implementar el turismo, como dijo Coca, no solamente para los afiliados, sino para toda la comunidad. Lo dimos a conocer por los medios, tuvimos mucha recepción muy linda y hemos logrado un primer viaje muy exitoso, que fue a San Rafael Mendoza, donde fueron compañeros que la pasaron genial, muy bien atendidos. Y bueno, tenemos apoyo de la comunidad y de los jubilados. Lo que representa eso para el centro de jubilados es muy importante en la parte económica, porque nosotros logramos una comisión dineraria, digamos, que nos viene muy bien para el centro de jubilados, que con otras actividades por ahí no lo logramos, porque no tenemos muchos otros más ingresos. Entonces, es muy importante. Y ahora, por ejemplo, tenemos viajes para enero, para Jujuy, para Córdoba, para Merlo, Brasil tenemos en noviembre, tenemos para Cataratas, en dos, en Salta y Jujuy también. Así que bueno, la verdad que nos ha resultado muy, muy favorable para el centro el tema del turismo.